Mucha atención que en materia judicial, Policía Municipal de Puerto Berrío logró la incautación de 700 dosis de marihuana y 100 cartuchos para fusil. Se presume que este material podría pertenecer a la banda criminal Clan Úsuga que delinque en el Magdalena Medio. En el operativo realizado al mediodía de este miércoles en el barrio La Fortuna de este municipio no se presentaron capturas, pero sí dejó como resultado la incautación de una alta dosis de estupefacientes y material bélico. Así lo confirmó el capitán Ender José Serpa, comandante encargado del segundo distrito de Policía en Puerto Berrío. En el momento tenemos una importante incautación de estupefacientes donde se haya en el sector de La Fortuna un paquete con 703 dosis de marihuana de tipo CRIPA y a su vez 100 cartuchos para fusil calibre 5.56. Bueno capitán, en este operativo se realizaron capturas. No, en el momento no. A través de la información que se manejó y al llegar la patrulla allí, los sujetos alcanzaron a dejar el paquete abandonado y se escabulleron entre las casas que estaban ahí del sector. El uniformado también resaltó la labor que hace la comunidad denunciando este tipo de actividades delictivas, las cuales ayudan a contrarrestar este tipo de delitos. Bueno, todo indica que esto hace parte del clan Úsuga, es una de las maneras de las cuales ellos se vienen financiando aquí en el sector del municipio. Los operativos continuarán llevándose a cabo en las calles y barrios del municipio de Puerto Berrío, aprovechando el incremento en el pie de fuerza que se realizó en días pasados al interior de esta institución.